De repente, como el niño que se vuelve adolescente Como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente Como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente Qué milagro fue, vida mía, qué misterio tienes de amar De repente, me moría por seguirte la corriente Por la noche y por el día, te seguía en cada paso de la gente Vida mía, de repente, caminaste los caminos de mi mente Le quitaste las arrugas a mi frente Y sembraste tu sonrisa en mi dolor Vida mía, tu locura me inundó violentamente Tu demencia me llenó tan de repente Que me hiciste que creyera en el amor No hiciste que creyera en el amor Como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente Llegaste a mi corazón No hiciste que creyera en el amor Me diste todito, todito tu beso Me llenaste mi vida de amor, de amor y calor Me hiciste que creyera en el amor Y en medio de la tormenta, tu voz es lo que me asusta Ah, ya sé que aparezca el sol Me hiciste que creyera en el amor Pasan los días, pasan las noches Y aquí sigo pensando, pero pensando, pensando en tu amor Tú me hiciste que creyera en el amor Mi impaciencia basta ya Tú sabes que vendrá No puede estar sin mí Tú me hiciste que creyera en el amor Yo te quiero todavía Yo te quiero vida mía, mi amor Tú me hiciste que creyera en el amor Oye mamá, la puerta se cerró detrás de ti Y nunca no volviste a aparecer No hiciste que creyera en el amor Oye mamá Ladies and gentlemen On the piano from Venezuela El maestro Silvano Monasterio Y ese aplauso Sube el piano, sube el piano Sube el piano Oye mamá Oye mamá Exacto ¡Gracias! 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 Que creyere en el amor, que me siento embriaguedo por culpa de tu sabor, que creyere en el amor, dame tu caricia, dame tu besito, oye mamita, que creyere en el amor, conté solo mi silencio y ahora canta el ruiseñor, que creyere en el amor, canta, 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 canta como el ruiseñor, que creyere en el amor, y de promesa divina que me acercamos a Dios, que creyere en el amor, se me interesa mi amor. ¡Ahí! Chévere, Jeremy. Big round of applause for the duo, Mr. Jeremy Bosch and Marco Pernudes. Muchas gracias.